¡Suscríbete al canal! 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 Una gran opción es esta Atreverte a tirar cuando tiene línea de tiro Hace un recorte, se saca dos Y lo intentó perfectamente, lástima que no bajó ese balón Qué cerca pasa Y buscaba justamente ese ángulo HH para Es el tema que tiene con Ibring y el Chucky Lozano que insisto, llegó consciente A este centro médico, el Arlington Paco ¡Otra! La mejor jugada de México Se produce, gracias Julio Por cierto, con Herrera en este servicio De haber contado Con el tiro habitual Habría sido gol de México, Orbelín La debe de haber firmado Sí, otra clara, no logra conectar con mucha potencia A Orbelín, le sale Pues muy despacio el disparo Y creo que era el momento de hacerlo Para Osvaldo Rodríguez En esta se pierde, creo México, una muy buena oportunidad En el tranco largo Aquí está Herrera Herrera Saca para Fulegore ¡Ajá! ¡Atacadón del arquero! Tremendo Marvin Friedle ¿De dónde saliste, portero? ¡Qué clase de actuación! En esta vean nada más ¿Cómo la mata con el pecho de Fulegore? Así la puntea Y el arquero se la encuentra Osvaldo, te escuchamos Por eso en mis esquemas Siempre pongo el uno Con ustedes alegres Por mucho que Trinidad se encierra atrás Por mucho lo lamentable del Chucky Pero empatar hoy es terrible Terrible para el equipo mexicano Porque no han tenido, Paco La capacidad para encarar Para una defensa como esta Tienes que tener alguien que encare Que se quite uno o dos Para que meta el servicio No lo han podido hacer Sí, mejores decisiones Mucho más variantes Me parece que Gallardo Podría ser una alternativa Mucho tiempo antes Porque este sí te encara Este es mucho más profundo Que Rodríguez El árbitro decide Y la realidad es que Opta por parar el juego A partir de que escucha El sonido local Hoy no hubo mensaje Por parte de los jugadores ¿Verdad, Ana Cati? Fue la campaña de CONCACAF La de lo que está mal Está mal Fue la que se estuvo Refrendando previo A que iniciara el juego Fue todo eso Lo que se estuvo mencionando No tanto así Por parte de los futbolistas Mexicanos De manera directa Pero sí se hizo énfasis En que el protocolo Iba a estar presente En que se iba a detener el juego Y que una vez que esto Vaya sucediendo Son seis pasos Paco En este momento Se detiene el juego El siguiente sería un anuncio Otra vez por el sonido local El siguiente paso Es llevarlos a vestidor Después vendría otro anuncio Y finalmente Bueno la suspensión del juego Pues qué malo Osvaldo Saben qué muchachos Y qué malo de la gente Del tema del grito Me parece que hubiera sido Interesante hacer Lo de los amistosos Que un jugador El capitán de la selección Hablara con la gente Se había controlado Ahora con la desesperación De que no caiga el gol La gente se está manifestando Erróneamente Es igualmente falta el gol Han llegado por los costados Han intentado pared Media distancia El arquero Detenido Han sacado cuatro pelotas De gol También hay que decirlo Osvaldo Es muy raro que tú y yo Nos pongamos de acuerdo Pero qué pasó Yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que México No ha jugado mal Y que el partido Incluso La oportunidad de gol Está bien acabado Se va a compensar Del tiempo de este juego Y por otro lado Lo que decías Es difícil Que se haga el procedimiento Del partido amistoso Porque esta es una Es una competición Internacional Que se entiende Que no es amistoso Pero ahí tiene que hacer La labor la federación De decirle Pido a la conca acá Completamente de concentración Pero acá lo puede ganar El servicio Remote Gol Gol No lo creen Te espanto En lugar En posición adelantada ¿De quién? Quiero saber De Gallardo O de Rogelio Funes More Se ha ahogado el grito En la gente En el AT&T Todas las miradas Van para el árbitro asistente El VAR Pudiera intervenir Vamos a ver la repetición ¿Qué fue lo que marcó El árbitro asistente? La pelota para Gallardo Adelantado Jesús Adelantado Gallardo Es lo que marca el árbitro Bueno yo creo que si Tira en la raya Con la tecnología del VAR Que normalmente Yo sigo creyendo Que México no jugó mal Obviamente hay que seguir mejorando La pelota para Efraín De Álvarez Con quien el árbitro dice Se acabó Se acabó el juego La selección mexicana De fútbol Sufre Sobre todo Una pérdida Muy importante De Irving El Chucky Lozano Quien está Se acabó